Queremos hacerle una muy especial invitación. Estamos sacando la marca Provincia de Vélez en Cantos Campesinos. Es la primera marca que pone y resalta a una comunidad dentro de su marca y la exalta como es la campesina. ¿Qué es en Cantos Campesinos? Próximamente, el musical de la Provincia de Vélez. Estos campesinos que nos han ayudado a preservar todos estos lugares merecen un trato especial. Por eso el pago va a ser con bonos de carbono. Los esperamos en la Provincia de Vélez. Contratación es un pueblo con una historia mágica. Hasta 1961 fue un lazareto para recluir enfermos de lepra. Rodeado por montañas que en esa época eran murallas que no nos permitían salir de ahí. Ahora esas montañas son nuestra mayor riqueza. Montañas verdes, aguas cristalinas y una gran historia por contar. Eso es Contratación Santander. Muy bien, quiero invitarlos a que todos los caminos conducen a La Paz, a La Paz Santander. La Paz Santander sí existe y está en Santander. Allí tenemos atractivos como el folclor, la gastronomía, pero sobre todo el gran hoyo del aire. Un lugar magnífico, un lugar increíble, de más de 150 metros de profundidad. Quiero contarles una historia. Hay una relación muy bonita entre Medellín, bueno, entre Guatapé y Santander desde La Paz. Porque el río te pasa que casi la misma distancia o casi la misma extensión que tienen los llorales de profundidad lo tiene la Piedra del Peñón. Entonces queremos invitarlos a que conozcan dónde salió la Piedra del Peñón de Guatapé. Lo conozcan que está en La Paz de Colombia, en La Paz Santander. Un atractivo turístico donde estamos haciendo rapes, donde estamos haciendo todo lo que tiene que ver con avistamiento de aves y también estamos haciendo todo lo que tiene que ver con senderismo. La Paz de Colombia sí es chiste y está en Santander. Los esperamos.